Esta mañana Panamericana Noticias dio a conocer el caso de un trabajador de construcción civil que fue secuestrado en San Martín de Porres. Vamos a ver el paso a paso de estas imágenes, porque las cámaras de seguridad son claras. La víctima fue golpeada en la vía pública por cuatro sujetos que serían de nacionalidad venezolana y que se movilizaban en un auto. Escuchemos lo que relató la esposa de este hombre, porque al parecer fueron minutos terribles. No, no he recibido ninguna llamada de él. ¿Despechas de alguien? No, la verdad que no, porque mi esposo jamás había tenido problemas con venezolanos. Es la primera vez que desaparece tanto tiempo y no me llama. Él cualquier cosa ya me hubiera avisado, sabe mi número, se hubiera comunicado conmigo. La gente dice que vino un patrullero y se lo llevó y que le estuvieron pegando dentro del patrullero, pero he ido a todas las comisarías y mi esposo no está en ninguna comisaría, no registra como detenido. Y ya no sé dónde más buscarlo. ¿Los hospitales también? He llamado a los hospitales, me dicen que no está, he dado sus datos, su nombre, no saben nada de él. Quiero que por favor me ayuden a encontrarlo. Tú nos comentabas que tu esposo trabaja en construcción civil. Allí tal vez tenía algún tipo de discrepancia con algún otro trabajador, sindicato. Él siempre me comentaba todo y no, y tengo la clave de sus redes sociales y yo veo que no, que no, no tiene nada de eso. Él se llama Echar García Lobera. ¿Cuántos años tiene? Tiene 30 años. ¿Alguna característica que puedas compartirnos de él? Él es estatura baja, es claro, tiene ojos claros, cabello castaño. La esposa está muy preocupada, pero me gustaría insistir en las imágenes de las cámaras de seguridad porque es extraño como ocurre todo. Se ven a cuatro sujetos que abordan a este trabajador de construcción civil y al parecer lo encaran y se lo llevan a rastras, ¿no? Si podemos ampliar la imagen para tener claridad de cómo se lo llevan y que serían cuatro ciudadanos extranjeros venezolanos que lo están forzando para llevarlo a otro espacio. Su esposa está preocupada. Vemos también ahí la presencia de un vehículo. Queremos entender bien el contexto. Ahí aparecen los otros miembros, aparentemente, de esta agrupación extranjera que lo están encarando, le dan un puñetazo, lo empujan. Me da la sensación que la víctima es la persona de Polo Blanco que se mete a una bodega, ¿no? Se mete a una bodega, me imagino, para evitar que se lo lleven a la fuerza y lo sacan a rastras. Vamos a ver ese momento exacto. Abren la bodega y lo sacan a la fuerza. Es materia de investigación entender exactamente cómo han ocurrido los hechos. Acabamos de escuchar el relato de la esposa que dice que ha ido a todas las comisarías y que no hay registro de su esposo. Ella presume que lo han secuestrado, pero lo paradójico es que no hay antecedentes. Ahí lo vemos, lo están arrastrando, lo están arrastrando, evidentemente lo están forzando. Y eso es lo que nos genera interrogantes. ¿Cuál es el móvil? ¿Es un secuestro? ¿Hay un ajuste de cuentas? ¿Dónde estará esta persona en nombre Echar García Loera? 30 años, ha dicho su esposa. Está muy preocupada, ha ido a todas las comisarías. No se sabe nada de él, por eso si usted lo conoce, si sabe de su ubicación, reporta a las autoridades. Y esperemos que no se trate de un secuestro, pero según estas cámaras de seguridad podríamos inferir que sí se trata de un secuestro. Vamos a seguir.